Mientras tanto en Soacha le hicieron seguimiento a un ladrón de celulares. Robaba de día, robaba de noche, en las cámaras de seguridad quedó registrado y dejemos que el coronel Diego Vázquez nos cuente qué ocurrió en los allanamientos en este municipio cercano a Bogotá. En esta iglesia de allanamiento se captura a un hombre de 40 años, conocido como Saúl o el gato. Este hombre tenía al interior del inmueble un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Arma que no poseía ningún tipo de documentación que justificara la tenencia o porte de la misma. Asimismo, se logra incautar varios celulares, los cuales presuntamente fueron hurtados en jurisdicción de este municipio.